Bueno, y como no hay dos sin tres, quiero aprovechar este vídeo de última hora para que veáis un tema de un accidente de un Tesla Model X con Autopilot, pero que no se sabe si va conduciendo con Autopilot o no, y quiero abrir un poco el debate sobre las capacidades de la conducción autónoma. Como veis en las imágenes, o como vais a ver a continuación, se produce un accidente por alcance en el cual se llevan por delante a un Tesla Model X en un acceso a una autovía. Un accidente bastante feo y que sin duda puede haber causado bastantes daños personales, aparte de los materiales que son muy obvios, en las personas que iban ocupando el Tesla. Vamos a ver primero el vídeo y debatimos sobre ello. Como veis, es una incorporación a una autovía en una curva. El Tesla hace la parada correcta, tiene un semáforo delante intermitente, que es un poquito también como se regulan los accesos a autovías en Estados Unidos, no con un cedal paso como hacemos, por ejemplo, en Europa. Allí se regula por semáforo muchas veces el acceso a autovías, no a todas, pero yo lo he visto y la verdad que funciona bastante bien. Y el coche que viene por detrás, que parece ser un Nissan blanco, no toma la curva bien y se hace un recto, empotrando por detrás al Tesla Model X, le da un golpe al trasero lateral y la verdad es que destroza el coche, se ve como una de las puertas de gaviota del lado izquierdo que quedan completamente descolocadas, levantadas, bueno, habrán saltado todos los airbags y por consiguiente habrá sido un accidente bastante, bastante grave como se ven en las imágenes. Y me hago que pensar, porque este vídeo lo he publicado en un foro de vehículos eléctricos que han hecho y el Autopilot no podía predecirlo. Y yo digo, hombre, vale que el Autopilot tiene cámaras de sobra, pero tanto como para prever que un vehículo que viene por detrás tuyo en un último momento no toma la curva y te enviste, ¿qué puede hacer el Tesla? ¿Acelerar y apartarse? Si eso lo pudiera llegar a hacer el Tesla, que muy posiblemente después de este tipo de accidente la gente de Tesla y de Lomas lo analice y lo mete en un ordenador y desarrolle un mejor algoritmo para intentar evadirlo, pues oye, sería una maravilla. Si este vehículo no fuera Autopilot o no fuera activado el Autopilot en el momento del accidente, lo único que puede hacer una persona que ve eso es en el último momento intentar acelerar, sobre todo con la aceleración que tiene un Tesla Model X o cualquier Tesla prácticamente, intentar evitar el accidente. La verdad es que si pisa a fondo con ese Tesla Model X y avanza, aunque sean 20 metros, muy posiblemente una de dos. O el Nissan no le golpea o le golpea con mucha menos velocidad porque tú ya te estás moviendo y por lo tanto el alcance se realiza a menos velocidad o directamente lo podría haber evitado. Pero sin duda tengo bastantes dudas de si el Autopilot a día de hoy podría prever eso. Hemos visto salvadas de accidentes de Teslas viendo hacia adelante que se estaba produciendo o que se iba a producir un accidente, una salida de pista o un alcance, pero tanto como para ser capaz de adivinar con sus radares traseros y sus cámaras que van apuntando hacia atrás que un vehículo va a chocar contra él. No sé si llegará algún día a ver eso. Pero bueno, quiero escuchar vuestras opiniones. Este vídeo es cortito, así que os dejo la caja de comentarios aquí abajo para que comentéis y de vuestra opinión. ¿Creéis que se podría haber hecho algo por parte del software Autopilot para evitar este grave accidente? En mi sincera opinión creo que no, pero bueno, quiero escucharos. Mi nombre es Alejandro Pérez. Si es la primera vez que estáis aquí, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, que ya será mañana. Chao.